¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Alberto Salas y estoy de nuevo aquí con mi amigo Francisco para hablar de tele. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, don Francisco? No sé de qué habla usted. Yo podría hablar sobre una que otra muchacha que ha venido a esta casa y la ha metido en el sótano y he hecho algunas cosas con ella. Yo creo que eso es muy impresionable, Francisco. Debería dejar de estar viendo My Hunt. Tendría que dejar de ver tele en algún momento. Soy bien impresionable, definitivamente. Desde pequeñito que veo tele, creo que he visto demasiada tele. Ay, Dios mío. Pero en específico lo que vamos a hablar hoy, ya hicimos un programa una vez de la primera temporada. Sí, cuando la declaramos la mejor serie del... ¿Qué fue? ¿2017? ¿Fue qué serie la primera? Por ahí, por ahí. No, no, hay series impresionantes. De hecho, ahora que termina la década podríamos mencionar algunas de las... Podemos tratar de hacer una especie de top ten o algo así. Sí, no sé si top ten, pero de hablar de algunas que han impactado. Sí, que cambiaron de alguna forma la forma de hacer tele, ¿verdad? De hacer tele y bueno. Y la verdad es que los últimos 10 años han sido impresionantes todos. Oh, sí. Desde la huelga de escritores por allá del 2008, creo, por ahí, que los escritores ya tuvieron un poco más de ventajas en la televisión. Y, pues, tanto actores como guionistas como directores se han pasado al área de la televisión. Sí, ganó la televisión un estatus que nunca había tenido. Nunca había tenido. Siempre, digamos, en los ochentas, por ejemplo, setentas, ochentas, los artistas que estaban en televisión se veían como de segunda clase. Sí, exactamente. Los actores y todos luchaban por ir al cine. Cuando un actor de cine hacía televisión se sentía que su carrera iba en declive. Contrario a que si algún actor de televisión pasaba al mainstream, oh, ¿verdad? Es que el maestro ganaba otro estatus, ¿verdad? Ahora no. Más bien, hay actores que son demasiado versátiles. Hacen teatro, hacen televisión, hacen películas. Entonces, tienen un portafolio de actuación muchísimo más amplio. Y pasa lo mismo con los directores y con los guionistas. Y en este caso, tener un director como David Fincher haciendo una serie... Oh, por Dios. Eso es garantía de calidad, definitivamente. Sí, definitivamente. Es lo que uno quisiera ver y yo creo que Fincher no decepciona. No, para nada, para nada. Ya, de hecho, esta es la segunda serie que Fincher trabaja para... ¿Cómo se llama? Para Netflix. La primera fue House of Cards. Excelente. Que tuvo dos o tres temporadas de más. Pero que esperemos que no le pase a Mindhunter. De momento va muy, muy bien. No, y yo lo que te decía ahora, para mí Fincher no creo que se tira un proyecto muy a largo plazo. Sino que él tiene, creo que ya, el horizonte de la serie. Y te lo voy a decir, para mí está tratando de hacer una trilogía con una serie. O sea, posiblemente cerrar el arco en tres temporadas. Que es lo que yo visualizo. Porque, digamos, cuando haces algo en tres actos, generalmente en el primer acto termina con una victoria en general. Pero te quedan cosas sueltas. Como terminó la primera temporada, en realidad. ¿Verdad? Con estos chavalos que están tratando de mostrar un punto psicológico. Donde se les ha dado pelota dentro del FBI. Donde, de alguna forma, ellos han logrado avanzar mucho con el tema de los asesinos en serie. Entonces, la primera temporada se siente como... Como un primer acto. Un primer acto muy bien hecho. Es más, la escena que comentamos en la primera vez cuando ellos van en el ascensor. Esa escena es magnífica, ¿verdad? Después de que les dieron presupuesto. Y esta segunda, definitivamente, si es un segundo acto, ya sabemos que las cosas se van a encharcar. Que las cosas no van a ir tan bien como en la primera temporada. Y es precisamente lo que sucede. Entonces, en el tercer acto, yo esperaría, digamos, una tercera temporada. Que cierren las cosas que van haciendo. Y que tengan ya un, por lo menos, una victoria ya definitiva. Que lo que siento yo es que ya el FBI instaure completamente toda la metodología que ellos han estado. Las ciencias de la conducta ahí. Sí, solo para... Esto fue una introducción muy larga. Recordarles, la serie Mindhunter trata sobre las aventuras, ¿no? Sobre los enredos de... Es que las aventuras van a dar una idea diferente de lo que es la serie. De tres investigadores del FBI. Sí, de tres investigadores del FBI. Dos agentes de campo y una psicóloga. Mientras sientan las bases de lo que es los perfiles de criminales. Investigando a asesinos en serio. Sí. ¿Qué son los 70? 70, finales de los 70, básicamente está ambientado. Era algo completamente nuevo. Y hacer un perfil criminal antes de que sus... O antes de saber, digamos, quién era el criminal. Saber que hay una conducta, ¿verdad? Que se puede hacer en patrones. Sí, que se puede prever el comportamiento. Era... Era brujería. Muy nuevo. Era muy nuevo. Inclusive el término perfil. Que uno está... Uno de tanto ver series como CSI está totalmente acostumbrado a escucharlo. Y Hannibal. Exactamente. Muchos personajes en esta serie preguntan. ¿Un perfil qué es eso? ¿Qué es hacer un perfil de un criminal? Y a Fincher le apasiona. Le apasiona el tema. Lo hemos visto por mucho tiempo, digamos, desde Seven, creo. Seven, ¿cómo se llama? Zodiac. Zodiaco. Entonces, uno ve que a Fincher le apasiona el tema y entonces él se desborda completamente en esta serie. Yo creo que es sumamente... Se siente, digamos, la pasión de Fincher en esto. Ahora, hablábamos de lo impresionantemente bueno que es Fincher como director en la parte técnica. Ajá. ¿Verdad? Que en la parte técnica él... Es impecable. Es impecable. Es absolutamente perfecto, ¿verdad? Yo te decía nada más que tal vez el único director que veo yo que es mejor tal vez en eso o que está ahí un poquito superior es Spielberg, ¿verdad? En la parte técnica, pero Fincher definitivamente es excelente en la técnica y uno lo ve eso reflejado en la serie. Ojo que no es cuento. O sea, nosotros Fincher es el productor y el creador de la serie. Él dirigió personalmente al menos cuatro capítulos por temporada. O sea, que en una serie eso es justamente una rareza. Bueno, en el Cristal Encantado... Ah, bueno, que esa es otra, ¿verdad? Es otra que tenemos que hablar. En el Cristal Encantado que vamos a hablarlo, ese más se mató. Dirigió los diez capítulos. Eso es todavía más raro. Eso fue monstruoso, pero bueno, eso lo vamos a hablar en algún otro momento porque sí... Sí, bueno, eso merece su propio capítulo. Qué raro. Su propio programa. O sea, meterse de esa forma en una serie, se las lleva. Y aquí lo ven con Fincher, digamos. Él dirige personalmente unos cuatro capítulos, pero también le deja a otros directores la batuta porque es sumamente cansado, ¿verdad? Sí. Ir haciendo todo, tener control creativo sobre toda la serie, estar en parte guionista también y también dirigir, ¿verdad? Entonces, es sumamente cansado. Pero bueno, volviendo a la serie, sigue sintiéndose muy bien. Sí. En esta serie, de hecho, en esta temporada, seguimos exactamente donde termina la anterior. ¿Cómo se llama? Siguen las investigaciones en el FBI, en el campo de los asesinos en serie y esta vez se meten en camisa de once varas investigando asesinatos de niños en Atlanta. Y ahí es donde la serie, de hecho, me parece que los primeros, tal vez tres, inclusive cuatro episodios, como que cuesta entender hacia dónde va la cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que hay muchos hilos ahí dispersos. Como que está tratando de complementar la primera temporada, ahí algunas cosas y metiéndose como tratando de ver qué va a pasar en la segunda, pero sí se sienten un poco más dispersos. Sí, pero cuando todos esos hilos ya realmente amarran, hijo de mi alma, la serie se pone realmente acongojante. Sí, se vuelve muy personal esta segunda temporada. Sí, muy personal. Para cada uno de los protagonistas, para Holden, para Tej, e inclusive para la doctora, se vuelve muy personal todo el asunto. Yo te decía, digamos, la ventaja de Fincher, bueno, cuando vimos Seven, él era muy joven todavía en la parte de dirección y demás, y uno se involucra mucho en Seven. Seven es muy visceral. Muy visceral. Muy explícita en la violencia y todo, es muy chocante. Y el guión está hecho a propósito para ser así y para involucrarte. Sin embargo, a partir de ahí, Fincher mantiene una distancia completamente de esto y en la serie se ve reflejada. Entonces, yo creo que una serie así no se podría ver si no mantienes esa distancia y se siente, ¿verdad? Vos no te involucras completamente, aunque, ahora lo que decías, digamos, los asesinatos estos de Atlanta de niños, tiene ese mismo elemento. Sin embargo, vos sentís todavía una cierta distancia, tanto de los personajes como de la dirección, y uno mismo se siente distante un poco de esa realidad de esos niños. Es interesante porque la serie, con todo el tema que tiene, no usa el recurso de la violencia. No. O sea, digamos, lo único que se ve es las fotos en blanco y negro de la evidencia. O sea, nosotros, digamos, vemos los crímenes tal y como lo ven los investigadores cuando llegan, a través de las manchas de tiza en el piso, a través de las fotos que tomaron, viendo una bolsa con un mecate ensangrentado. Y lo que nos cuentan los testigos o los policías que vieron la escena del crimen. Entonces, es una perspectiva muy interesante a la hora de ver esos crímenes y ver estas situaciones, ¿verdad? Es lo que te digo, digamos, Fincher mantiene, mantiene la distancia, no te está involucrando directamente con todo esto. Sí, te muestra recortes de periódico, digamos, cuando la primera vez que llega a Holden y le enseñan, llega a ese restaurante y le enseñan los recortes de periódico y todo lo que han mantenido estas señoras, que sus hijos han desaparecido o han aparecido muertos, ¿verdad? Pero igual, es lo que te digo, se mantiene una distancia y eso se le agradece un poco a Fincher porque no te ves tan involucrado. El asunto de la violencia. La serie podría ser terriblemente... Cruel, dura y lastimarte. Sí, podría ser profundamente morbosa. Y por dicha no es así. No. Digamos, solo hay un momento, me acuerdo, en la primera temporada, en el primer episodio. Sí, es cierto. Un asesino se huele a la cabeza ahí, que es sumamente chocante, pero creo que es el elemento de enganche del primer episodio. Sin embargo, a partir de ahí... Nunca veo nada por el estilo. Así que si van a empezar a verla, sepan que hay un momento nada más y es iniciando la serie, pero ya después la trama, queda completamente distante de ese tipo de cosas. Las actuaciones, volvemos a tener actuaciones maravillosas. Los asesinos son multifacéticos, que creo que es uno de los pilares de la serie. Sí, y es muy interesante porque uno también, a través de tanto ver series y todo, se acostumbra a los asesinos en serie tipo Aníbal Héctor, súper culto, súper premeditado y malvado. Y aquí tenemos todo tipo de personalidades de asesinos en serie profundamente estúpidos, hasta profundamente brillantes, hasta desde asesinos que presumen, que les encanta presumir de sus crímenes, hasta otros que lo niegan a toda costa, ¿verdad? Y eso es gran parte de lo interesante. Y otros que se toparon, o sea, se toparon con esa realidad de alguna forma y simplemente maté a las mujeres y ya. Y que después, no, volví a toparme con el asunto y bueno, cosas de ese tipo, o sea, se ve mucho. Sí, y es muy interesante entonces verlos después a este equipo tratando de sacar un perfil y tratando de establecer categorías y cada asesino nuevo le revuelca el asunto, ¿verdad? Se dan cuenta que necesitan más categorías, más posibilidades y esa imposibilidad de entender simplemente qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Ahora, una súper actuación, la del actor que hace Charles Manson. Ah, ¿sí? Ah, esa entrevista. Uno sabía, yo desde que, digamos, dicen Charles Manson, en los primeros capítulos como que desvían la atención un poquito, como que vamos a ver. Pero es algo que nos vienen prometiendo desde la primera temporada, ¿verdad? Es como el gran premio de entrevistar a Charles Manson. Sí, sí, sí. Y en el momento que se da, qué bien, qué bien, por Dios, es una súper actuación y vos decís, bueno, este chaval no está loco, tiene su punto social, político, filosófico y demás. Claro, después hay otra entrevista donde el otro chaval que formaba parte de la tribu esta de Manson niega completamente toda la actuación del chaval. Y es muy rico porque, digamos, con esta entrevista de Manson, durante toda la entrevista a uno le parece una cosa y con algo que hace, justamente cuando ya termina la entrevista, te das cuenta, te ha vuelto totalmente, te das cuenta de la clase de individuo que es Manson. Qué impresionante. O sea, realmente es una serie que se las trae, realmente yo siento que es una serie que se las trae, está tan bien escrita y tan bien dirigida. Digamos, por ahí viene una entrevista con los actores que una de las cosas que más les gustó es que es casi una hora de teatro. O sea, tenemos escenas larguísimas de gente sentados en una mesa hablando. Simplemente escenas de 10, 15 minutos de gente simplemente sentada hablando en un mismo lugar. Tenemos que tener a dos agentes del FBI con una grabadora entrevistando a un asesino. Y son fascinantes, tan bien escritos, tan bien actuados, tan bien filmados. Es una clase, es una clase de cómo dirigir, ¿verdad? Una escena como esa. Sí, sí, desde todo punto de vista. Ahora, si decíamos que los tres personajes ya se vuelven más personal y termina en realidad encharcada la serie para cada uno de los personajes. Y una de las cosas que te llaman la atención definitivamente es el hijo de Tej. Que por momentos, digamos, cuando empieza el asunto de un asesinato tan cerca de su casa y todo, vos decís, hijo de puchica, ¿cómo va a ser este hombre? Para mantener a su familia, para estarse yendo y que esté todo este asunto. Pero cuando te das cuenta que el hijo estuvo involucrado en todo este asunto y empezás a ver cosas sobre el hijo... Esto definitivamente te jode. Por cierto, volviendo al tema de Manson, me dijiste que el actor... El actor que hace de Charles Manson en esta serie es el mismo actor que hace de Charles Manson en Eras y una vez en Hollywood. La película de Tarantino. Ya lo encontré, se llama Damon Harrigan. Exactamente. Bevos. Entonces es el mismo actor. Es el mismo actor, lo cual convierte a Mindhunter en la secuela oficial de Eras y una vez en Hollywood. Y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Bevos, eso es un dato... Es una trivia curiosa, ¿verdad? Sí. Bueno, volviendo a lo de Trench, perdón por el comercial. ¿Qué va a ser Trench? O sea, porque... No sé. Toda la parte psicológica de su hijo y todo, o sea, yo... Eso no puede terminar bien, definitivamente. Entonces, Jay, no, no, las cosas no sé para dónde irán. Y, bueno, no sé qué pasará, pero eso puede ser triste, digamos, hacia donde va la serie en ese sentido. O puede ser algo de redención. Algún elemento de redención hay. Que dentro del camino del héroe posiblemente podemos tocarlo como la parte de la restauración de la relación entre padre e hijo. O sea, que eso está muy presente a veces en el camino del héroe. Pero bueno, no sé qué tendrá Trench pensado. En cualquier caso, yo lo único que espero es que no haya muchas temporadas más. No, no, no. Es una serie que yo quiero que termine. Yo quiero que termine bien. Ya en una tercera temporada, no creo que... Por ejemplo, y volvemos al elemento del asesino que ha estado presente, tanto en la primera y la segunda temporada, en una subtrama ahí, que está permanente. En cada capítulo tenemos uno o dos minutos en que vemos a este chaval. En que vemos a este chaval. Y, de hecho, la serie empieza con él. Ajá. ¿Verdad? Sí. Donde la esposa... Es una escena muy creepy, por cierto. Lo encuentra en el baño y... Ok. Y llevo... O, 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 ¿verdad? Hay algo extraño ahí. Y la parte del símbolo y esto, ¿verdad? Que me parece que... Va muy bien, muy asociado, inclusive al Zodíaco, ¿verdad? Que ellos lo mencionan, inclusive, ¿verdad? Mencionan al asesino del Zodíaco. Pero me parece que esa subtrama definitivamente no puede ir más allá. No creo que tengamos una tercera temporada y vayan a seguir con eso, exactamente. Me parece que la tercera temporada tiene que cerrar esa subtrama. Sí, ya, ya, definitivamente. Yo siento, es que... Es como cuando uno está viendo una película y uno siente que el clímax se acerca. Exactamente, dentro de lo mismo. Cuando termina esta temporada y uno siente que el clímax, que la confrontación, que... Que todo esto nos está preparando... Que nos está llevando a algo, ¿verdad? Nos está llevando al tercer acto de esta... De esta historia. Sí, y para mí Fincher eso es lo que está haciendo. O sea, es una trilogía en forma de serie. Eso es para mí lo que Fincher está haciendo en este momento. Y espero que la cierre bastante bien. Sí, de momento, mientras que viene la siguiente temporada, que probablemente va en el 2021, porque se toman su tiempo para hacerlo y bien vale cada minuto que se toman en hacerlo. La recomendación, búsquenla, siéntense con calma a ver estas dos primeras temporadas. Realmente es televisión de la buena. Sí, lo siento por los fans de Pablo Milanes, dijo Alberto. Ah, sí, porque Pablo Milanes que sale el que sí lo arrestan al final. Pero bueno, eso es su historia. Sí, pero qué increíble, digamos, la parte política. Es que ahí te deja boquiabierto la parte política de cómo se manejaban esas cosas. Bueno, cómo se siguen manejando. Toda la burocracia, todo el mundo más preocupado por seguir las reglas que por atrapar a un asesino de niños. Sí, y que al final este asesino fue culpado por solo unos cuantos asesinatos, pero no por todos. ¿Verdad? O sea, toda esta serie, toda esta temporada es acongojante. Toda esta temporada lo deja uno con un sabor de boca. Todo ese asesinato de los niños y todo eso te deja un poco mal. Oh, sí. Te deja un poco mal, pero sigue habiendo ese elemento de distancia. Por dicha. Entonces, muy recomendada a Mindhunter para los que quieran ver televisión de calidad realmente. Sí, y los que quieran ver algo de Fincher. O sea, los que no les basta ver las películas de Fincher quieren ver más. Aquí tienen a Fincher en todo su esplendor. Exactamente. Sí, y bueno, entonces les queda esa recomendación y luego volveremos hablando de El Cristal Oscuro y tal vez de Good Omens. Sí. Bueno, es que eso es lo que digo. Bueno, bueno, en el programa pasado hablé mal de The Voice. Bueno, tal vez es el momento en que la vi y demás. Pero no, no, la verdad es que no. Yo no la soporté casi, entonces. Pero bueno, tiene sus cosas. Lo que pasa es que veo The Voice, pero veo maravillas como El Cristal Encantado y como Good Omens, como Mindhunter. Que son series sumamente buenas. Y The Voice se queda, discúlpenme, rebotada. Como un subproducto, un producto de segunda categoría. O sea, discúlpenme a los que amaron y quisieron The Voice, pero es que vean Good Omens. Vean definitivamente El Cristal Encantado, que es una maravilla. Y vean la calidad técnica de un Manhunter, excelentemente bien escrita, que no necesita provocar un montón de carajadas. Lo que estábamos hablando. No se va a la violencia, no se va a las cosas feas, digamos. Sí, sí, a lo explícito, a lo chabacano. Sí, no, 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 no. O sea, me imagino que si ustedes quieren, si eso es lo que quieren ver, bueno, The Voice es lo que ustedes quieren ver. Vísceras y tripas ahí, botadas por todo lado. Y saber que los superhéroes son unos idiotas. Y que tener poder es igual que el poder, el poder, ¿cómo hacía? Gran poder, con gran poder viene con responsabilidad. No, 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 Alberto, no, no, no. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se trata de The Voice, al final de cuentas. Pero, bueno, eso hablaremos en otro momento. De hecho, no creo hablar de The Voice, sinceramente, Beto. Oh, no. Pero, si la quieres ver, pues, vela y... Me estás dando mucha curiosidad morbosa. Pero nos estamos desviando. Lo importante es que... Va la recomendación nuevamente. Mindhunter. Mindhunter. Una de las mejores series que hay en este momento circulando. Sí. Y vean Good Omens. Tengo que ver Good Omens. Y vean El Cristal Encantado. En ese estamos, estamos en proceso. Pero, bueno, ahí hablaremos. La próxima hablaremos de estas series para seguir viendo tele. Pues, nos vemos entonces. Bueno, chao, gente. Cuídense. Chao. 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 Chao.